Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental, actualizando sus conocimientos en esta zona saludable, con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a tener otro programa más aquí en Zona Saludable, en un programa más de toda esta serie de temas interesantes, con mayor profundidad de análisis, de criterio, de reflexión respecto a nuestra salud. Hoy vamos a hablar sobre el significado que tiene estar dispuesto a tener un estilo de vida saludable. ¿Qué significa para usted la palabra disponibilidad? ¿Será lo mismo dispuesto que disponible? ¿Cómo se prepara usted para tener salud? Porque muchas veces es una realidad. En nuestro medio nos preparamos para tener enfermedad. Es más, hasta nos presumimos. No, hombre, es que ayer, no, 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 traigo el colesterol altísimo. Y nuestro amigo nos dice, no, 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 mi presión arterial, ya me dijeron el doctor que está, pero por las nubes. Y el otro amigo, no, 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 si yo ando del ácido úrico, unos dolores, nadie me gana. Y el cuarto amigo dice, no, yo traigo un dolor en la espalda, que tengo cinco años que me está matando. Híjole, la vida es terrible, qué barbaridad. Bueno, y parecen competencias de enfermedades, competencias de dolores. Y la verdad es de que, pues, no estamos haciendo algo más digno y auténtico por vivir mejor. Hoy vamos a hablar sobre esta disponibilidad que usted y yo podemos tener o no, sin saber, sin darnos cuenta, para tener un estilo de vida saludable. Agradezco su presencia aquí en el programa a María Fernanda Islas. Ella ya es amiga y colaboradora de aquí de Zona Saludable y es nuestra coach, nuestra coach en salud y bienestar. Ella se dedica precisamente a eso, es profesional del coaching tanto individual como empresarial. Fernanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Silberto, estoy muy contenta y agradecida de estar aquí nuevamente. Qué bueno, muchas gracias. Yo también estoy muy contento de verte, de estar aquí, de contar con tu presencia y espero también que este programa, pues, nos puedas decir, nos puedas orientar, nos puedas también conducir a entender un poco más qué significa un estilo de vida saludable. Porque luego de repente nos dicen, bueno, alimentación, actividad física, reposo, higiene y no te estreses. Y digo, pues, la verdad, eso ya lo sabemos, ¿no? Y con qué se come. Así es que, pues, el programa creo que va a estar interesante. Tus aportaciones siempre nos dejan un camino más claro para precisamente llevarlo a la acción. Si te parece, pues, te preguntaría, ¿qué significa estar dispuesto a tener un estilo de vida saludable? Bueno, aquí hace ratito estabas comentando dos palabras, que una es estar dispuesto y la otra es estar disponible. No es lo mismo. La parte de estar dispuesto es propiamente una acción que tú, digamos, te das la oportunidad de llevar a cabo. En cualquier área, en este caso a la salud, pues, es lo mismo. Pero la parte de la disponibilidad va mucho más allá de solamente hacer o no hacer cosas. Va en la parte de cómo me siento, cómo estoy yo y saber que eso es parte natural. Eso es lo más importante. La naturaleza del ser humano es estar saludable. Claro que hay muchísimos factores que no podemos controlar, como es la contaminación, lo que hay hoy en día en algunos alimentos. Inclusive, es difícil el mantener un estrés bajo para algunas personas. Pero por naturaleza, el ser humano es saludable. Y el cuerpo humano está diseñado para equilibrarse nuevamente a la salud, solito. Obviamente, por eso tenemos que estar alerta de lo que está pasando, de las señales que nos da el cuerpo para hacerle caso. Pero finalmente, es un organismo que funciona. Nosotros tenemos que complementar las funciones y lo hacemos o que le ayudamos o que no le ayudamos tanto. Entonces, estar disponible es más allá de lo que voy a hacer. Y después voy a estar dispuesto a realizar ciertas acciones o dejar de realizar ciertas acciones. Entonces, creo que lo más importante es esta diferencia, ¿no? Primero, entender que la disponibilidad y el estar dispuesto no es lo mismo. Y que se tiene que, digamos, son procesos juntos, pero un poquito distintos. Qué interesante esto que me acabas de decir. El cuerpo humano está diseñado para estar saludable. ¿Así lo dijiste o entendí mal? Pues no lo dije así, pero es justo eso, porque cuando algo sucede, solito a lo que voy regresa a ese estado. Hay una parte en la que el cuerpo, o sea, identifica lo que está funcionando mal y o hace lo que tiene que hacer o nos avisa. Fíjate, mi pregunta era en este sentido, diciendo, oye, entonces el cuerpo humano está diseñado, ¿así lo dijiste? Sí. Oye, entonces, ¿qué está pasando, mi querida Fer? Porque si nuestro cuerpo está diseñado para estar saludable, ¿por qué habemos en determinado momento tantos enfermos? ¿Por qué enfermamos de una manera tan crónica, sí? Esto me lleva a deducir que entonces nosotros estamos haciendo lo necesario para que nuestro cuerpo, sí, salga de su estado de salud y se vaya a la enfermedad. Por ejemplo, ¿es normal y es natural un cáncer de pulmón? Pues claro que no, si fumas, pues te va a dar un cáncer de pulmón, ¿no? Porque el cuerpo está diseñado para que no tenga cáncer de pulmón. Algo estás haciendo para que te haya dado ese cáncer de pulmón, en muchas situaciones, en muchas condiciones, te lo vas a provocar. Y así podemos hablar también del cáncer de colon, del cáncer gástrico, del cáncer de mama. Muchas cosas estamos nosotros haciendo para alterar ese diseño que tú nos acabas de decir, que tenemos naturalmente como cuerpo humano para estar bien y para estar saludables. Vamos a una breve pausa comercial. El programa está interesante. Estos conceptos de repente los ubicamos como lo mismo, pero no, no es lo mismo, es diferente. Se oyen iguales estar dispuesto a estar disponible. ¿Usted está dispuesto a estar saludable o está disponible para que lleguen las enfermedades y modifiquen su funcionamiento corporal y acaben con su salud y muchas veces con su vida? Pues esa es la pregunta. Así es que llámenos y díganos, ¿usted qué hace para estar saludable? O en su defecto, díganos también y reconozcan lo que hace para que el día de mañana usted acabe con una enfermedad. 3122-4200, 3122-4266. Nuestro Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Nuestra página web, www.zona3.mx, donde usted nos puede ver y escuchar en este momento lo que está pasando en vivo aquí en cabina. Vamos a un breve corte y continuamos. ¡Gracias!